... Como cada 6 de enero, los Reyes de León han vuelto a recibir la guardia y oración. El panteón de la Real Colegiata de San Isidoro ha sido de nuevo el escenario... ...de la tradicional ofrenda a los padres del Viejo Reino... ...en un acto solemne e íntimo. Representantes de la vida social y política leonesa... ...han realizado el cuarto turno de vela... ...vestidos con sus tradicionales hábitos y símbolos... ...para dar justo tributo por medio de las sagradas lecturas. El milagroso pendón de San Isidoro ha presidido el acto... ...escoltado por el abad de la cofradía y el alcalde de León, Antonio Silván. La espada, el cetro y la corona servían como testigos de una tierra de reyes. Tras este acto se celebró, como es tradición, la Eucaristía... ...y el responso por los reyes de León en el Panteón Real... ...culminando así un homenaje a los padres de León. Lo que el templo hace en San Isidoro es la maravilla única... ...aprovechar el momento para contemplarlo. El conjunto pictórico, prima de la simple exposición de distintos pasajes de la vida de Cristo... ... cleareremente muymy. ¿Cuál es el menú? Seguimos hoy a concentrar la vida de Jesús en el acuatobrón... ...a laера empezar conisé a la vida de Jesús. Cálpecaso con dicho... ...sí書 que aunque miraba un desastre en el alcalde, resurrection, claramente comer en el campo... ...nó sin el cuerpo ya no iba a conocido.